Cerrando esta visita a los ralos con una reunión masiva y donde han asumido el compromiso de acompañar y de apoyar la lista Todos por Tucumán, esa lista que lleva hombres y mujeres del interior de la provincia. Llevamos dos candidatas de este departamento, del departamento de Cruz Alta, como es Gladys Medina, como es nuestra querida legisladora Graciela Gutiérrez. No hay duda que en los ralos, como en la provincia, vamos a tener un triunfo contundente de nuestra lista. Es la lista más representativa, es la lista que conoce la provincia de Tucumán, desde la capital hasta el último rincón de nuestra querida tierra tucumana. Y no tengo más que decir y confirmar que en este 12 de septiembre, indudablemente va a ser un triunfo contundente de esta lista del peronismo verdadero. Muy agradecidas, estoy completamente segura que la lista que encabeza Osvaldo Jaldo como diputado nacional va a ser la lista ganadora y acá en los ralos vamos a arrasar. Está claro lo que la gente quiere, está claro lo que el apoyo de todo el pueblo de los ralos vino hoy a hacer presencia y le dijo presente Osvaldo. Estamos recorriendo toda la provincia y la gente en todos lados, el mismo cariño, el afecto y el apoyo que nos están brindando a la lista que encabeza nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo. Nos hace presagiar hacia el futuro, el 12 de septiembre, un triunfo contundente en la provincia de Tucumán. Por eso la verdad que estamos muy contentos y agradecidos a todo el pueblo de los ralos. Y nosotros pedimos la unidad, nosotros no venimos a dividir, nosotros pedimos la unidad del pueblo de los ralos para que el 12 de septiembre masivamente voten al peronismo verdadero, voten a esa lista que encabeza Osvaldo Jaldo y que no hay duda que va a representar al interior, va a representar a la capital, pero fundamentalmente al departamento Cruz Alta y especialmente a los ralos.